¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ha llegado el Monterrey a un acuerdo con este muchacho Govea, Omar Govea, jugador, futbolista mexicano, muy joven, 26 años de edad, que tiene un historial de unos hechos y unos detalles, choques, situaciones de borracheras, desveladas, es un muchacho que lo detuvieron en Portugal, sin licencia, lo chocó en Rumanía, lo agarró la policía borracho en Bélgica, en fin, una verdadera fichita lo de este muchacho. Pero le voy a decir una cosa, esos son los antecedentes que tenemos de Govea, haga de cuenta que es el soteldo mexicano, se sube a todos los juegos, pero, o más bien, se subió a todos los juegos Govea. Pero ahorita me comentan, me platican, que en la conversación que tuvo Govea con el club de fútbol Monterrey, ese tema salió a la mesa porque traían un expediente de este tamaño de las borracheras de Govea. Todo este expediente lleno de travesuras de Govea. Govea, ¿quiere venir al Monterrey? Sí, señor. Oiga, pero aquí tenemos un expediente de todos los juegos que usted se subió. Yo prometo, dijo Govea, no me vuelvo a subir a ningún juego, a ninguno. Dice Govea que él tiene un año y medio portándose muy bien, cosa que ya corroboramos, ya investigamos nosotros y efectivamente se ha portado muy bien. Bueno, hemos corroborado la información de que Govea tiene una pareja, tiene una novia que lo ha tranquilizado, que lo ha bajado de los juegos. Dice Govea, bájese de los juegos, por favor, y estabilícese aquí en la tierra. Y la señora lo ha hecho muy bien ese trabajo. Se duerme a las nueve de la noche, no fuma, no se desvela, no está en el antro. De hecho, Govea está jugando. Es más, la Liga de Rumania termina el 15 de diciembre y Govea llegará por aquí del veintitantos de diciembre para estar con el equipo del Monterrey, con la señora. Mira, Govea le ha prometido al club de fútbol Monterrey y a sus jefes, a los dirigentes, que no van a tener ningún problema con él aquí en el Monterrey. Es más, Govea está muy agradecido de esta oportunidad, porque te voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa a todos. Él reconoce que sí, efectivamente, se subió a todos esos juegos. Cuando le mandaron la carpeta, dijo, sí, sí, yo fui, pero hoy tengo una gran oportunidad de estar en una organización extraordinaria, con unas instalaciones fantásticas. Esta oportunidad que se le está presentando a Govea es único y no la va a desaprovechar. Eso dice el muchacho. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo sí le creo a Govea, yo sí le creo, porque existen las segundas oportunidades y esta es una gran, gran, gran situación para él. Venir al club de fútbol Monterrey, estar aquí, ganar muchísimo dinero, pero además lo más importante, tener prestigio, porque tener prestigio es sensacional. Muy bien, esperemos que Govea cumpla su palabra. Yo confío en él. Gracias.